Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quedó otro De nuevo tú, te encuentras en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo tú, te encuentras en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Te sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y otra vez tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tus alas